Hola, buenos días, recién comenzando el día Son también las 3 de la tarde cuando ya estoy comenzando Y ando con el mismo polerón de ayer, pero con distintas poleras Y miren el labial de hoy día Es muy natural, pero es el de Urban Decay Que les mostré ayer, ayer creo, no estoy segura Pero parece que sí, estaba haciendo la caja, pues ya me voy a ir Y estoy esperando el gimnasio, porque me venía a buscar a las 3, pero ya son las 3.05 Hoy había atrasado, todo el tiempo Y estoy esperando a la Romy para que me releve Porque ya ando en el baño, entonces tiene que llegar para yo irme Pero también tengo que esperar a la Ignacia para poder irme Entonces, eso Y el local del frente abrió por fin Es de proteínas y suplementos Y como se llama esto, que adelgazan Quemadores de grasa y todas esas cosas, miren Ven, abrió Y además justo está trabajando una amiga ahí O sea, es una conocida en realidad hace muchísimos años Así que justo está ahí trabajando Y estamos como al frente y todo el rato Así como que, holi, holi Y viene para acá en la mañana a saludarme y todo eso Y ojalá les vaya bien Porque es un buen local, es un local esquina Donde tienen mucha vitrina Así que les tiene que ir bien Y eso, nosotros con el Ignacio queremos ir a Catriz Porque, según el Ignacio, Catriz está con un 50% de descuento Entonces yo quiero aprovechar eso Ahí voy a bajar la música Ahí Y quiero aprovechar eso para comprar algunas cosas No sé qué También necesito conseguirme una caja para Para, ¿cómo se llama esto? Para ordenar mis cosas Porque ya quiero dejar todo embalado hoy día Porque ya mañana me voy a la otra oficina Creo Si es que está el piso seco en la otra oficina Así que, eso me queda por hacer hoy día Estoy esperando No llega nadie De los que tiene que llegar Para empezar a moverme Y después me voy a ir a la peluquería con el Ignacio Porque me van a probar el tratamiento de Moroccanoil Es que, nosotros estábamos en la discusión Entre que era Moroccanoil o Moroccanoil Pero según yo no es Moroccanoil Y según el marco no es Moroccanoil Entonces estuvimos viendo, viendo, viendo videos Y en el, en Youtube del, propio de la marca Decía, decían así como Moroccanoil Así como Moroccanoil Así como mi, no sé Ellos lo saben decir Pero es como que se pronunciaba R Pero no es Moroccanoil Era como Moroccanoil Moroccanoil Así como distinto Y es la Romy Romy quiere salir Nunca quiere salir la Romy Ya pasa, si estoy grabando Pero a mí no, ya No, pues ya Y eso Así que me despido Voy a esperar al Ignacio Y cuando llegue el Ignacio se lo muestro Ignacio, me trae que te comiendo Ah El lado de pasa al ron Me carga Pasa, de pasa al ron Pasa al ron Y eso Y a mi que a ti no le gusta No, me indigna que la gente coma pasa al ron Rico No Como sabores de gente adulta Sí Sí Eso es lo que me cae mal Yo todavía compro ese que es como de pitufo Verde menta Así como Como frutilla Me gusta el mueble Miren, llegamos al salón Oh Voy a comer esto que dice el Marco Son corbatitas con crema No, pero la crema Tiene atún Crema Atún, crema Cebolla Zanahoria Morrón Morrón rojo verde Te quito súper rica So good ¿Qué te comiendo tú? Nadie ¿Qué te comiendo nadie? Ando con antojo Ay Y la mujer soy yo aquí ¿Por qué andas con antojo? ¿Pero de qué? ¿De nadie? De todo Muchas gracias Muchas gracias No es cierto Ah, pero es ansiedad entonces También Pero andas como con ganas de comer No sabéis qué Pero con ganas de comer Ansiedad Antojo es cuando te da Por una cosa Por ejemplo No sé, creo Me embrillo Me embrillo Me embrillo Me embrillo Me embrillo Ese antojo Me embrillo Ansiedad es cuando Quieres comer todo el día El nacho iba saliendo Esto como Tráeme nada Hola Yo llegué a mi casa recién Es muy tarde No, no es muy tarde Pero bueno Es, a ver Solo 8 y media Pensaba llegar más temprano Pero bueno No me alcanzé a hacer nada Hoy día En el salón Porque estuvimos viendo cuentas Toda la tarde Bueno, comimos Porque tenía que almorzar Al final el sándwich No me lo comí Pues estábamos atrasados Y todo Y llegamos a comer Corbatita Y todo eso Como les mostré En la tarde Onda Como a las 6 y media Y nos pusimos a ver Las cuentas Porque ustedes saben Que yo tengo productos allá Que a todo esto Muchísimas gracias Porque le ha ido súper bien A los chiquillos Y eso Seguimos ganando todos Así que ¿Qué les iba a contar? Ah, estuvimos en eso En eso En eso Y de repente Así como que Paf Era la hora Y yo me quería venir Ya, estaba muy cansada Así que El marco estaba ocupado Con una clienta Así que me tuve que ir Y Porque yo tenía que llegar A editar Así que Me quiero duchar Tengo que editar Me quiero duchar ¿Y qué más iba a ser? ¿Algo más? Tenía que revisar Algunas cosas de Modato En el Facebook Y Esta niña Hay un pedido Que, bueno Aquí Aquí está Lo voy a mostrar así Porque tiene datos Se lo mandé Y me lo fue a retirar Y me lo mandaron de vuelta Estoy súper feliz Así que Tengo que hablar con ella Comunicarme Tengo mil cosas que hacer Así que Ahora voy a editar Para dejar renderizando Y ahí ponerme a hacer recién otra cosa Y eso Pero mi internet está rápido Entonces Lo sube el tiro Estoy muy emocionada por eso Así que voy a seguir Y más recto Les sigo hablando Porque Estoy súper cansada Estoy como chata Como que quiero Acostarme a la cabeza Me quiero relajar Entonces ya Al duchar Me voy a estar un poco más relajada Espero terminar todo De hacer todo En dos horas Porque en dos horas Más comienza el real Y yo lo quiero ver tranquila Me están llamando Hola Yo me voy a acostar Les cuento que estaba viendo El reality Y se fue La Ariana Marzali Y Mañana me voy a cambiar de oficina Así que Dejemos las cosas embaladas Como vieron Y mañana tengo que llevar Las cajitas para allá El piso está listo Está seco Pero Falta comprar unos muebles Para mi oficina Eso Me voy a despedir ahora Porque tengo demasiado sueño Y los videos ahora Se suben en una hora Los vlogs Y eso que son largos Están como de 21 minutos 24 minutos Así que imagino Que los vlogs de 12 minutos Se van a demorar Como media hora Estoy muy feliz Porque les puedo ir subiendo Al tiro Y me voy a acostar Ahora les mando besitos Y nos vemos Mañana en el siguiente vlog Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!